En el 1980, la inversión inmobiliaria era igual que a día de hoy, pero la inversión en bolsa era mucho más presencial. La inversión en bolsa digamos que se ha digitalizado, nosotros queremos hacer lo mismo en la inversión inmobiliaria. La gente quería invertir en el sector inmobiliario, no podía hacerlo por sus contactos, porque no tenía el tiempo, porque no tenía los conocimientos. Lo que nos diferencia es que pueden hacerlo de manera segura, de manera rentable. En ProductHackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenidos al podcast de Growth. Estoy aquí con David y Juanlu, cofundadores de Inversiva, una empresa de real estate que ha facturado más de 7 millones en los últimos dos años y gestiona 30 millones de activos. Qué ganas de hablar con vosotros. ¿Qué tal, David, Juanlu? ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. Pues nada, si os parece, ¿qué os parece si empezamos? No sé quién quiere empezar de los dos, pero me encantaría saber qué es Inversiva desde vuestro punto de vista, ¿no? O sea, ¿qué os diferencia? Bueno, si quieres te cuento yo que estamos ahí trabajando en el mensaje de comunicación, estamos trabajando en la forma de decirlo, pero bueno, básicamente Inversiva es una solución para particulares que quieren invertir en el sector inmobiliario sin dolores de cabeza. Nosotros acompañamos a estas personas que tienen ahorros y quieren invertir en el proceso de inversión, haciéndolo sencillo y pasivo. De esta forma lo que permitimos es que cualquier persona, independientemente de los conocimientos, los contactos o el capital, ¿no? Desde que 10.000 euros puedes invertir con nosotros pueda avanzarse en este mundo de la inversión inmobiliaria que tanto gusta en España, pero que está reservado a unos pocos a día de hoy. Qué bueno. ¿Y qué es lo que hace diferente a Inversiva de este de Real Estate tradicional, no? O sea, ¿dónde habéis innovado vosotros? ¿Qué os habéis dado cuenta que hayáis podido crecer tan rápido? David, te diría que cuentes tu experiencia en el banco, ¿no? Que es lo que más sentido tiene. A ver, nosotros nos dimos cuenta desde hace un tiempo que la gente quería invertir en el sector inmobiliario, pero como dice Juanlu, pues no podía hacerlo por sus contactos, porque no tenía tiempo, porque no tenía los conocimientos. Entonces, yo estaba en banca, trabajaba sobre todo con mercados financieros y me di cuenta de que había muchos clientes que empezaban a pedirme que invirtiera con ellos en el sector inmobiliario, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros teníamos una marca gestora de habitaciones y nos dimos cuenta de que podíamos hacer ese match entre gente que quería invertir en el sector inmobiliario y nosotros que dominábamos el sector inmobiliario y teníamos un mercado, una modalidad de inversión que nos permitía dar una rentabilidad bastante importante. Entonces, desde ahí creamos Inversiva. Inversiva, al final, es lo que ha comentado Juanlu. Y por nuestra parte, un poco lo que nos diferencia es que pueden hacerlo de manera segura, de manera rentable, desde el sofá de su casa, sobre todo también que están muy tranquilos cuando invierten con nosotros porque no tienen que hacer nada, no tienen que saber nada. Y lo hacen en un inmueble de calidad en donde nosotros también somos socios porque vamos a gestionar absolutamente todo, la reforma, vamos a gestionar el después, si hay que alquilar el piso lo vamos a alquilar nosotros. Y esto creo que ha hecho que sea este producto, ese all in one que comenta muchas veces Juanlu y que hace que seamos muy atractivos, sobre todo para el inversor, como nosotros decimos, no profesional. El inversor que realmente no lo hace por su cuenta ni está todo el día pensando en invertir, buscar oportunidades, reformárselas a él. No, nuestro cliente normalmente es alguien que quiere invertir pero no lo ha hecho o sabe perfectamente que dedicará mucho tiempo a hacerlo. Mola mucho, mola mucho. Me gustaría saber un poco cómo después de tener este conocimiento lo levantáis de cero. O sea, tú puedes tener el conocimiento pero estamos hablando de un negocio real estate que requiere mucha pasta, mucho capital. ¿Qué hicisteis para hacerlo posible en tan poco tiempo? Los primeros pasos, levantar esa ronda, ¿qué fue necesario? A ver, la realidad es que nosotros hasta hace un mes, que publicamos nuestra primera ronda, habíamos sido bootstrapping. O sea, los 3 millones de facturación del año pasado, por ejemplo, fueron puro bootstrapping. Porque es verdad que el sector, lo bueno del sector inmobiliario es que es uno de los sectores más grandes de España. Entonces, en cuanto lo haces medio bien, hay dinero. Es decir, no tienes que convencer a la gente de tu solución. O sea, la gente ya había un mercado latente que estaba buscando algo como lo nuestro. De hecho, nos empujó hacia estos números sin querer el mercado. Es decir, lanzamos la solución y hubo una demanda tal de clientes que nos empujaron hacia estos números de facturación. Es verdad que David y yo siempre hemos querido montar esta empresa desde un punto de vista sostenible. Es decir, que se pagara todas las partes del proceso. Entonces, pues, por como hemos montado el sistema de monetización, ha permitido que crezcamos sin tener que levantar las ganancias de capital, sobre todo al principio. Para nosotros es muy importante, perdona, que matice un poco. Para nosotros es muy importante la ejecución, como decía Juanlu. Entonces, yo te diría que no fue un día que nos levantamos con una idea, una iluminación, sino que ha sido una creación de ir encontrando Product Market Fit, escuchando mucho al cliente. Y eso es lo que nos ha llevado a ir generando este producto de manera eficiente. O sea, no ha sido algo de repente, sino que ha ido poco a poco y lo seguimos haciendo. Hace poco hicimos un cambio que fue montar nuevas modalidades de inversión para poder llegar a más público y poder adecuarnos mucho más a nuestro inversor. Antes teníamos una sola modalidad de inversión que funcionaba muy bien, pero nos dimos cuenta de que necesitaban más. Entonces, en base a esto, a esta ejecución es como lo hemos ido montando siempre. ¿Cuál era ese modelo principal con el que empezasteis de inversión? O sea, nosotros teníamos, lo podemos llamar verticales o modalidades, pero bueno, vamos a llamarlo modalidades de inversión. Al final, dentro del sector inmobiliario puedes invertir en muchas cosas, ¿no? Puedes invertir en casas, en locales, en garajes, en hoteles, en terrenos, en muchas cosas, ¿no? Entonces, cada tipo de inversión, digamos, para nosotros es una modalidad. Nosotros nacimos con la modalidad de inversión en pisos para alquilar por habitaciones, que es el mundo del co-living que ahora tiene tanto sentido. Pero, bueno, cuando hicimos eso nos dimos cuenta que el capital de entrada era bastante elevado, ¿no? Necesitabas aproximadamente 50, 60 mil euros para poder invertir con nosotros más una hipoteca, ¿no? Nos parecía elevado y escuchando a nuestro cliente, nosotros siempre pasamos mucho tiempo con los clientes, nos dimos cuenta de que teníamos clientes que no tenían el ahorro o que esa modalidad no les venía bien por su salario y por los ingresos que tributaban. Entonces, ahora ya hemos creado cuatro modalidades de inversión. Pues, inversión en el alquiler por habitaciones, inversión en el alquiler turístico, inversión en el alquiler tradicional e inversión en compra, reforma y venta, ¿vale? Entonces, cada vez nos parecemos más a esa visión que siempre hemos tenido de una suite de productos de inversión inmobiliaria, un poco intentando replicar el mundo financiero del que viene David, ¿no? Entonces, tú cuando vas a un banco y le dices, quiero invertir, te dicen, pues mira, tengo la renta variable, tengo la renta fija, luego puedes invertir directamente en acciones de Santander, ¿no? Entonces, tienes esa variedad de productos financieros entre los que puedes elegir en función de tu capital, de tu riesgo, del periodo que quieres tener bloqueado el dinero. Pues, nuestra visión es replicar lo mismo por el mundo inmobiliario, ¿no? Llegas a nosotros, oye, pues yo quiero invertir, tengo este capital en estas ciudades, me gusta esta modalidad, pues tenemos un producto perfecto para ti, ¿no? Un producto para cada inversor, para cada tipo de inversor. El ticket medio que habéis dicho eran 10.000 euros, ¿no? Eso es lo que habéis comentado al principio. No medio, no medio, sino el mínimo que tenemos. El mínimo, el ticket mínimo. ¿Y eso sería en todas las líneas o en alguna concreta? No, esa sería en la que ha comentado Juan Lu de comprar, reforma, vender, porque esa es la única modalidad con nosotros que esto creo que también nos diferencia. Esta es la única donde no eres propietario del inmueble, sino que haces una especie de, para que se entienda, como un crowdfunding, como un préstamo, ¿no? En el resto de modalidades, tú eres propietario del inmueble. Entonces, esta modalidad sí que la creamos para poder llevar a gente que está empezando en el real estate. Y sí que son 10.000. Luego tenemos dos que pueden estar entre 25.000 o 30.000 euros de capital mínimo. Y nuestro buque insignia, entre comillas, con el que empezamos, que este sí que íbamos a 50.000 o 60.000 euros de inversión mínima. Cuando hablamos de inversión mínima es contando con financiación. Al final, no es que compramos pisos de 50.000 o 60.000 euros, que alguna vez también se ha dado, sino que normalmente necesitas ese ahorro más una hipoteca para poder comprar un inmueble. ¿Y qué diferencias hay entre las diferentes líneas a nivel de rentabilidad? Es decir, ¿qué rentabilidad da cada una de las inversiones? ¿Lo tenéis más o menos? Sí, a ver, nosotros tenemos rentabilidad de entre un 6 y un 15% y, como ha dicho David, tickets de entre 10.000 y 60.000 euros, ¿no? Entonces, ya te digo, es muy concreto porque, al final, el sector inmobiliario tiene una parte de regulación externa, de normativas, de tributación. Entonces, cada modalidad tiene una rentabilidad, tributa de una forma distinta. Entonces, te diría que es tan concreto que nos tiraríamos aquí una hora explicándote. Porque hay muchos matices, ¿no? Aquí lo chulo es que tú llegas y no tienes por qué saber nada. Tú me dices, oye, mira, Juanlu, yo tengo 40.000 euros y quiero invertir en algo que sea muy seguro. Perfecto, pues mira, por tu perfil te encaja este producto. O no, yo tengo 70.000 euros y esto es parte de mi patrimonio y vengo aquí a jugar y a maximizar el rendimiento. Pues vamos a este producto de inversión, ¿no? Entonces, lo chulo es que, en función de la etapa de vida en la que estés o del capital que tengas o de tu versión de riesgo, puedes elegir la modalidad, ¿no? Porque lo que suele pasar en nuestro sector es que las empresas se verticalizan, ¿no? Yo hago crowdfunding, yo hago compra, reforma y venta, yo hago comprar pisos alquilados. Entonces, solo para un taller muy concreto de cliente puede ser una solución. Nosotros hemos hecho un esfuerzo este año, y te digo que es un esfuerzo porque ha sido duro, de mucha investigación para abrir este abanico de productos para que cualquier persona de España pueda invertir con nosotros. Y luego, cuando tú inviertes, si tienes más dinero de ese mínimo, puedes diversificar tu inversión en esas diferentes líneas, ¿no? Imagino, y te da una rentabilidad mixta, por así decirlo. Sí, esa es un poco la idea, ¿eh? La idea es llevar a la gente hacia un camino, entre comillas, de libertad financiera, aunque sé que estas palabras están un poco ya por todos lados, las de libertad financiera. Pero lo que buscamos es que tú puedas ir combinando productos con nosotros. De hecho, la mayoría de nuestros clientes repiten, compran más de una operación con nosotros. Y que poco a poco vayas yendo hacia esas rentas pasivas, esas rentas que te van entrando todos los meses para tener esa libertad financiera, ¿no? Entonces, sí, justo eso es el punto que nosotros buscamos. También es verdad que mucha gente no se quiere financiar. Hay gente que aún le tiene miedo a las deudas y todo esto, después de lo que pasó en 2008 y demás. Entonces, hay gente que compra el contado. Y cuando hablamos del contado, hay gente que se gasta 150, 200, 250.000, en Valencia 300, 350.000, a veces financiado, a veces al contado. Entonces, nuestra visión es diversifica, sobre todo si estás en primeras etapas de inversión inmobiliaria, pero hay gente que no lo hace sin financiación. ¿Cómo, o sea, por ejemplo, por un ejemplo de la parte de financiación? Una persona random que viene a Inversiva y dice, me quiero financiar y quiero, pues eso, tener ingresos pasivos. ¿Cómo sería el proceso y qué puede sacar esta persona de invertir en Inversiva? A ver, no va tanto por ahí, sino es un poco, a través, normalmente no nos viene con la idea o sí que nos viene con la idea, pero nosotros lo que hacemos es como un diagnóstico de la persona, a ver qué características tiene la persona y a partir de ahí le decimos, oye, pues creemos que esto o esto te va a venir mejor. Y además, yo de ti lo haría con financiación. Y si incluso me dejas aconsejarte, vamos a hacer un plan para comprar varios y hacer un camino hacia esa libertad financiera, con financiación, con diferentes modalidades y demás. Hay gente que sí que viene con algo muy claro y quiere comprar una vivienda y se quiere financiar y ya habla con el banco y demás, pues bueno, no hay ningún problema. Por ponerte algún ejemplo, normalmente un banco te puede dar entre el 70% a 80% aproximadamente del valor de compra de una vivienda. Pues si estás comprando una vivienda que cuesta 100.000 euros, pues aproximadamente unos 80.000 te lo va a poder dejar el banco si tienes unos ingresos más o menos estables. A partir de aquí, todo lo que son impuestos, reforma, la parte que no te ha dejado el banco de la compra, la tienes que tener en ahorro. Por eso decimos que necesitarás 50, 60.000 euros más o menos, por ejemplo, la modalidad de habitacional. Porque en cuanto le pongamos impuestos, le pongamos reforma, le pongamos que tenga comisiones de inmobiliaria o lo que sea, enseguida te vas a ir a esa cifra. Mola, mola. Y como me imagino que al principio erais los dos, o no sé si tenéis algún compañero más con el que empezasteis de cero, y hacéis toda esta parte, casi consulting, por eso fue bootstrap, y podéis hacer todo esto. ¿Cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo? Llamamos el producto, ¿no? Aquí te diré que cuente más Juanlu, porque al principio sí que es verdad que yo seguía en banca cuando empezamos con la empresa y prácticamente Juanlu hizo de todo, de gestor, de buscar pisos, de reformista, de pintor, de todo. Así que Juanlu, bueno. Sí, toda la idea nace de que yo me voy a estudiar fuera, no me voy a estudiar fuera, para mí es imposible encontrar alojamiento. Y cuando vuelvo a España, después de mi periodo de estudio, hablo con la universidad y le pregunto, oye, ¿la gente que viene a estudiar a España también tiene este problema para encontrar alojamiento? Y me dicen que efectivamente sí, ¿no? Que en España hay muy buena nota a nivel educativo, de la gente que viene a estudiar fuera, pero a nivel de alojamiento, pues, no se mojan, ¿no? Entonces, ahí es donde creamos esta primera empresa que se llama Quickin, que es de gestión de habitaciones, y que nos dio todo el expertise para saber analizar activos, para saber estimar reformas, para saber gestionar el día a día de una forma escalable, ¿no? Sin demasiada operativa. Y aquí, pues, como dice David, o sea, yo estaba en la carrera, estaba en tercero de carrera, imagínate, no tenía ni idea de nada. Había tenido trabajo este verano, pero no tenía ni idea de nada. Y David, en este caso, era mi mentor, ¿no? Me acompañó en todo el proceso hacia evolucionar personalmente. Y, obviamente, pues, lo hacíamos todo, ¿no? Él me ayudaba a organizar las estructuras de venta, yo me iba a captar propietarios, pues, empezó, pues, más bootstrap que imposible. La verdad, con 1.500 euros cada uno. Yo, con 22 años, eso es lo que tenía. Y así lanzamos, ¿no? Es verdad que luego entramos en lanzadera y ahí nos cambiaron un poco más el mindset, ¿no? Nos pusieron un poco más el mindset de escalabilidad, de procesos, de tecnología, automatizaciones. Y ahí empezamos a montar algo que se parecía más a una startup que no a una pyme, ¿no? Que era lo que teníamos al principio. Que yo iba, llamaba, entregaba llaves, pintaba, o sea, toda la parte operativa que había que hacer, ¿no? Pues, después de entrar en la lanzadera, sí que ya cambiamos un poco el mindset y empezamos a pensar en escala. Ya le dimos la vuelta al modelo para que no requiera CAPEX nuestro, sino que fueran los inversores los que nos financiaran los activos que gestionábamos. Y ahí ya fue un punto de inflexión para nosotros. Y es cuando pasamos de 2022, que facturamos alrededor de 300.000 euros, a 2023, que facturamos 3 millones de euros. Sin haberle dado ninguna ronda. Está claro que donde tenemos que profundizar es ahí. Porque eso es lo que ha hecho que multipliquéis por 10 vuestro revenue, ¿no? Entonces, cuenta con más detalle qué pasos habéis tenido que dar a la hora de digitalizar, a la hora de cambiar el modelo, ¿no? Yo creo que ahí es que hay mucha chicha. A ver, yo creo que una parte muy chula es que David tenía mucha experiencia con el cliente. Entonces, teníamos al cliente tan bien que tuvimos, o sea, hubo muy poco riesgo porque ya había vivido David con el cliente, lo había tenido durante años a su lado hablando con él porque era asesor financiero. Es decir, su día a día era hablar con el cliente, entender cómo piensa, qué miedos tiene. Entonces, cuando creamos el producto, el producto de inversión inmobiliaria, cuando lo paquetezamos, cuando entendíamos cuándo tenía que pagar, qué rentabilidad darle, todos estos inputs que suele ser lo que tardas un par de años en captarlos, ya los teníamos. Ya sabíamos qué rentabilidad quería el cliente, sabíamos que no quería hacer nada, sabíamos que valoraba que el activo estuviera en una buena zona. Entonces, sabíamos qué buscar, salimos al mercado, buscamos estos primeros inmuebles, los analizamos y ya se los pasamos a los clientes conocidos que teníamos y es que empezamos a vender desde el primer día. Y desde el primer día teníamos colar. Y por concretar, ¿qué tipo de miedos tenían estos clientes? ¿Qué tipo de rentabilidad buscaban? ¿En qué rango se encontraban? Y luego, ¿dónde ibas a buscar estas oportunidades? Nosotros, te comento, nosotros, ahí lo que dice Juanlu, es que nunca hemos tenido problemas con el Product Market Fit, nunca. Es algo que suele tener problemas las startups, nosotros nunca lo hemos tenido. De hecho, lo que nos ha pasado la mayoría de veces, que más que los miedos de los inversores, es el problema que seguimos teniendo a día de hoy, entre comillas, o que todos tienen en el Real Estate, es que faltan pisos para comprar. Entonces, ese siempre ha sido un poco el problema de todo esto. Pero si fuera, tuvieras 10 veces más pisos de los que tenemos ahora, seguiríamos vendiendo al cliente. Entonces, creo que desde ahí, luego lo demás era la parte, entre comillas, fácil, ¿no? De ejecutar, intentar ejecutar de la forma más rápida y más eficiente posible. Y yo creo que ahí también nos ayudó mucho el hecho de que no vinieramos de Real Estate. Porque, claro, nos planteábamos, oye, hay que hacer una reforma en 10 ciudades diferentes y las tenemos que hacer desde aquí, desde Valencia. Pues tú se lo planteabas a los reformistas a día de hoy y te dicen, eso es imposible. Y les decimos, no es imposible porque lo estamos haciendo, ¿no? Pero cuando nos lo planteamos, nosotros no sabíamos que era imposible. Entonces, por eso hicimos eso y muchas otras cosas más, ¿no? Y en toda esa parte también de miedos nos ayudó mucho, para nosotros fue importante lanzadera. Al final, alguien que está dejando 200.000 euros en unos chavales, entre comillas, que están diciéndote cuando tú vives en Suiza que esto es una buena oportunidad, que no te preocupes, que te lo van a gestionar todo, que te gastes 40.000 euros en una reforma y demás, pues evidentemente hay cierto miedo del cliente, no tanto en el producto, que lo tenía muy claro y era muy fit con lo que buscaba, sino más en puedo confiar en esta gente, en lo que me están diciendo. Y ahí lanzadera era importante porque era, oye, si lanzadera está detrás, ¿no? Daba como un poco más de seguridad, de invertir con ellos, ¿no? Entonces, por ahí fue un poco el primer miedo más inicial de la gente de puedo confiar en ellos, porque el producto a veces sonaba hasta demasiado bien. Era como, no puede ser, no puede ser. ¿Dónde está el fallo? Claro, total. Y, bueno, has dicho Suiza, entonces me imagino que tenéis clientes de fuera, ¿no? Internacionales. Me encantaría saber cómo, o sea, tenéis Product Market Fit, genial, porque el producto está claro, ¿no? Es muy resolutivo. Pero, ¿cómo vais a por esos clientes? ¿Cómo ha sido vuestra estrategia de adquisición? A ver, la estrategia de adquisición ha sido bastante sencilla y muy contraintuitiva, ¿no? Siempre que hablamos con inversores, esta es la pregunta que más veces nos hacen y es la más sencilla de todas. Es decir, tú gastas, nosotros gastamos una cantidad, creo que estamos ahora en unos 5.000, 6.000 al mes de paid media y entran inversores de sobra para cubrir las ventas que tenemos y no gastamos más porque nos falta el producto, ¿no? Al final nosotros tenemos que buscar un match entre una persona que busca comprar un piso y hay que encontrar el piso que quiere ser comprado, ¿no? Entonces, ese match es la parte complicada. Lo que es el inversor, hay muchísimos. O sea, la estadística nos dice, y por eso este mercado nos ha empujado a crecer tanto en tan poco tiempo, que 7 de cada 10 personas en España quieren invertir en el sector inmobiliario, solo 2 de cada 10 lo hacen. Es decir, el 50% de la población quiere invertir en el sector inmobiliario y no lo hace porque no tiene el tiempo, conocimientos y contactos. Entonces, el mercado es tan grande, o sea, estamos hablando de una de cada dos personas de la población adulta que busca un servicio o que estaría interesado en un servicio como el nuestro, ¿no? Entonces, en PID Media, con las palabras inversión inmobiliaria, con las palabras comprar piso para alquilar, los clientes llegan, no te diría que solos, pero llegan en masa y luego hay un efecto boca a boca increíble, ¿no? Tú te compras un piso y en la siguiente comida con tu familia, en la siguiente cena con tus colegas, oye, ¿a qué no sabéis qué? Me he comprado un piso. Hostia, ¿cómo lo has hecho? De repente, llegas a 10 personas más y encima llegas desde una confianza, ¿no? No es lo mismo que yo te diga, oye, invierte bono inversiva, que mis incentivos son los que son, que tu amigo te diga, oye, he invertido con esta gente, todo genial, lo he hecho desde mi casa, no me he encargado de nada, tiene un equipo de arquitectos, un equipo de property managers, un equipo de captadores, tú desde casa vas controlando todo, desde el móvil puedes hacer todos los pagos y las firmas, súper cómodo. De repente, llegas a un montón de gente desde el punto de la confianza, ¿no? De hecho, tenemos un índice de repetición y de referidos altísimo. Ya que estamos por el podcast y que supongo que quieres un poco más de detalle, nosotros el canal de captación que mejor nos ha funcionado desde el inicio siempre ha sido Google Ads. Nosotros, por suerte, tenemos a una persona en el equipo que ha funcionado muy bien, en otras cosas nos ha costado más, seamos sinceros, pues en partes de branding o en contenido, de más, nos ha costado más, pero pay media no ha sido algo que nos ha costado mucho porque desde el primer momento la persona que teníamos en marketing cogió muy bien la idea y supo muy bien disparar donde tocaba. Entonces, nosotros vivimos mucho de Google Ads, vivimos mucho también de Instagram, también de Meta, básicamente, y ahí los costes por libros tenemos muy, muy, muy bajitos. Luego tenemos un buen sistema de ventas en esa parte y que a día de hoy hace que filtre muy bien hasta que llega la persona que va al final a acompañarte durante la compra. Y creo que esa, justamente, te diría que es de las partes que mejor se nos ha dado desde el principio y nunca ha sido nuestro freno. Hay muchos otros que sí, pero ese justo no ha sido nunca. ¿Y qué puntos de fricción habéis puesto? O sea, ¿qué tipo de anuncios has puesto si es relevante? Y si no, ¿qué tipos de fricción habéis generado en ese funnel, en esa parte de adquisición para que los leads vengan más cualificados? Eso creo que ahí hay chicha. Sí, ahí lo que te diría es que al principio nos venía a todo el mundo para adentro. Entonces, claro, te llegaba cualquier persona que quería invertir contigo y que llegaba a una reunión final y te decía, no, es que tengo 5.000 euros. Ostras, que es que necesitas 60.000 para invertir conmigo. Tenemos un problema aquí, ¿no? Entonces, sí que empezamos a meter landings de por medio, donde sí que hacíamos cierta captación en fases de awareness y demás. Nos lo llevábamos a landings y dentro de landings intentamos explicitar mucho lo que para nosotros eran stoppers. Por ejemplo, eso. Explicitábamos mucho que si no tienes 50.000 euros que no vas a poder ser cliente nuestro. Ese tipo de mensajes sí que los poníamos muy claros. A pesar de que sabíamos de que iba a haber una caída de leads, evidente, por hacerlo, pero preferíamos que la caída estuviera ahí que que estuviera después. Aparte, tenemos unas personas de venta que son lo que se diría los SDR o SDRs normalmente en ventas, que también hacen de primer filtro. Te van a explicar el producto. O sea, después de la primera caída te van a explicar el producto, pero también van a filtrar. Es decir, van a mirar que realmente seas una persona que pueda comprar con nosotros. No porque no quiera que compres, sino porque realmente es una pérdida de tiempo para ti, ¿no? Y te vas a frustrar. No vas a poder comprar con nosotros, ¿no? Entonces, te explica muy bien cuáles son nuestros productos y si has entendido muy bien cuál es y además tienes encaje con él, entonces ya sí pasas a un agente. Normalmente ahí ya tienes a alguien que te acompaña, que es experto en gestión patrimonial y que ya te va a llevar a que compres un piso u otro en una modalidad u otra, ¿no? Pero antes ya hemos hecho todo ese filtrado. Y hay una cosa que me parece muy interesante, que es la parte que aporta mucho valor de vuestro producto, es lo que se vive en un lado y en el otro, ¿no? O sea, cómo vive el cliente que decís que tiene una app y que la experiencia es como súper sencilla, guau, no sabéis, invertido sin pestañear, abriendo los ojos casi. Y por otro lado, ¿qué tenéis que hacer vosotros en el back office para que eso sea tan bonito como suena, no? Yo creo que ahí hay algo que molaría comentar para entender el esfuerzo que hay detrás, ¿no? A ver, a nosotros nos gusta usar mucho la palabra digitalizar o simplificar. La realidad es que lo digitalizas o lo simplificas para el usuario, ¿no? Al final, que tú compres en Amazon a un clic no quiere decir que el paquete llegue solo a tu casa, ¿no? Detrás hay un proceso operativo súper importante a nivel de procesos, de desplazamientos muy bien cuadrados y que apoyados en tecnología hacen que te llegue un paquete en 24 horas, ¿no? Entonces, para el usuario, como tú dices, es súper cómodo el entrar en la aplicación y ve el piso ya analizado, visitado, fotos, vídeos, presupuesto de reforma, claro, para que eso pase, nosotros tenemos una persona en calle que se dedica a visitar inmuebles, a hacer vídeos y a analizarlos, un equipo de arquitectura que se dedica a hacer presupuestos. Entonces, cuando ya hemos visto el piso y tenemos el presupuesto, lo subimos al sistema, ¿no? A la inversiva. A la inversiva, el cliente lo ve y una vez lo compra, pues tenemos que negociar y cerrar el presupuesto con el reformista. Claro, si el cliente no lo hace, el cliente ya ve un presupuesto cerrado, pero ahí ha habido una negociación de por medio. Luego, el cliente, su siguiente punto de contacto es, voy a firmarle el inmueble. Claro, para firmar el inmueble hay que quedar de acuerdo del día, ayudarle a sacar la hipoteca, test que no sé qué están todos los papeles para el día de compra-venta. Una vez el inversor compra el inmueble, él ya solo recibe información, pero ahí hay visitas en la obra, llamadas para resolución de dudas, problemas de me he encontrado una bajante aquí, me he encontrado un problema, oye, esta ventana que la habíamos descontado como buena es mala. Claro, todo esa barrera, todo eso nos llega a nosotros y hacemos de stopper, ¿no? El cliente solo le llega los puntos en los que él tiene que actuar. Y una vez acabada la reforma, empieza la parte de la gestión del activo, donde buscamos el inquilino, hay que hacer visitas para que los inquilinos vean el inmueble, hay que entregar las llaves, luego hay que resolver las incidencias. Y aquí lo mismo, el inversor no nota nada, a no ser que tengamos que hacer algo en lo que requerimos opción, ¿no? Oye, hay un problema en el baño y hay que cambiar algo, ¿cómo quieres hacerlo? ¿Así o asá? Y él dice, pues de esta forma. Entonces, te diría que la experiencia para el inversor es súper cómoda y súper sencilla y súper delegada. La realidad es que dentro de la empresa hay un equipo de arquitectura, un equipo de property management, un equipo de formalización, que se encarga de hacer toda la parte operativa por el cliente, ¿no? Porque es muy complicado todavía digitalizar y automatizar todos esos procesos. Tenemos clientes que ni siquiera han llegado a aparecer en la firma, en el sentido de que no han necesitado estar presencialmente ni para firmar el inmueble porque han dejado sus autorizaciones. Y de media hay entre 7 y 10 personas de nuestro equipo, en todo el proceso completo de una compra a un inmueble. Y el inversor llega a conocer 2, 3 máximo. Mola mucho. Y una pregunta, ¿las compras de los inmuebles se hacen en un mismo sitio concreto, en una misma zona o es por todo diversificado por España, por ejemplo? Sí, nosotros estamos diversificados por España porque un poco nuestro, una métrica que nos ha gustado y que queremos conseguir es que queremos que cualquier persona de España, excepto las islas, que todavía no estamos, tenga un punto de inversión nuestro a menos de 300 kilómetros. Entonces, estamos diversificados. Estamos en Valencia, estamos en Alicante, en Málaga, en Granada, en Zaragoza, en Valladolid. Y ahora queremos abrir Madrid y el norte de España. Un poco el objetivo es que dar servicio a toda España, ¿no? Porque lo que suele pasar es que la inversión se concentra mucho en algunas plazas interesantes, como suele ser Madrid y la costa levantina. Pero, ¿qué pasa con toda la gente que vive en el norte, no? O toda la gente que vive en el sur. También quieren invertir. Quizás si eres de Jaén o de Huelva, pues invertir en Zaragoza te pilla un poco lejos, ¿no? Entonces, sí que intentamos estar repartidos por España para que cualquier persona pueda invertir a menos de 3 horas de su casa. ¿Y qué recursos necesitáis por vuestro lado para diversificar geográficamente? Porque no debe de ser lo mismo estar haciendo este proceso, validarlo en Valencia con tu equipito, a tener que hacerlo por toda España con las reformas y con todo esto que decís que son interacciones físicas, ¿no? Eso sí que es más dolor de cabeza. Eso sí que ha sido más de un dolor de cabeza. A ver, yo te diría que a día de hoy con una persona podemos abrir una zona. Luego es verdad que conforme vamos cogiendo volumen, con una persona no es suficiente. Lo demás lo intentamos siempre hacer desde central. Intentamos siempre que el equipo lo pueda hacer sin necesidad de presencia física. Pero, bueno, que en algunas zonas sí que estamos teniendo más de una persona. Hay personas de central que sí que visitan las zonas donde estamos. Pero si fuéramos a mínimos mínimos, como decía Juanlu, vamos a abrir, por ejemplo, Madrid con una persona, puedes empezar a abrir una ciudad. O sea, este tipo de proyectos de, digamos, de digitalizar el mundo de la inversión inmobiliaria, ¿no? Porque yo en algunas VEX que tengo siempre pongo un ejemplo, ¿no? En el 1980 la inversión inmobiliaria era igual que hasta el día de hoy, pero la inversión en bolsa era mucho más presencial, ¿no? Todos recordamos la imagen del Google Wall Street cuando le llaman, coge el teléfono y está vendiendo acciones online a alguien que hace, ¿no? Eso, o sea, ya no existe, se ha digitalizado. Ahora mismo tenemos el móvil, descargamos una aplicación y enseguida invertimos en el FP500, en Tesla, en la inversión en bolsa digamos que se ha digitalizado, ¿no? Pero nosotros queremos hacer lo mismo en la inversión inmobiliaria, ¿vale? Como he dicho, digitalizarla para el usuario, aunque luego hayan todos esos procesos físicos. Lo bueno es que ahora se están dando una serie de cuestiones que ya permiten que un negocio como este se pueda montar a escala y aunque requieras personas y haya interacciones físicas que no puedes evitar, pero ya puedes ahorrarte muchas de ellas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de todo lo que son visitas virtuales, que ahora son hiperrealistas. Entonces, hay muchísima gente, te diría que un 85% de nuestros clientes reservan los inmuebles sin visitarlos. Te estás ahorrando gran parte de la presencialidad, que es lo que no ha escalado una empresa, ¿no? Todo lo que son aperturas, ¿no? Entregas de llaves y demás, también ya con las cerraduras digitales, que ya funcionan bastante bien, llevan 4 o 5 años en el mercado y ya funcionan bastante bien, ya te permite entregar llaves, hacer check-in, check-out sin desplazarte de tu oficina, ¿no? Incluso llegar a automatizar la entrega de llaves con códigos que duren durante un periodo de tiempo. Entonces, estos pequeños avances tecnológicos que se están dando en los últimos años están permitiendo que ahora mismo podamos gestionar 50 millones de patrimonios yendo 40 personas desde Valencia al 80%, porque gran parte se puede automatizar y llevar desde el central, ¿no? Entonces, ahora es el momento de que algo como esto se pueda crear. Hace 10 años no era posible que pudiera ser una empresa escalable. ¿Cómo ha sido el proceso de digitalización? Porque, claro, de cero, o sea, de empezar a gestionar un par de casas, oye, lo hago por correo, me imagino, o lo que sea, o te pongo un Excel, a tener un, yo qué sé, aplicación, un servicio, ¿no? De software que tengáis para gestionar todo esto. ¿Qué habéis tenido que enfrentar, no? ¿Qué retos habéis tenido en este proceso? Hemos empezado desde los típicos Excel. Nosotros teníamos procesos muy manuales donde enviábamos Excel, PDFs, enlaces a Docs y demás, y poco a poco fuimos primero digitalizándolo con softwares externos, pero sí que es verdad que al ser una cadena de valor entre comillas infinita, muy larga, donde muchas personas interaccionan, al final tomamos la decisión de tener nuestro propio software, nuestro software, nuestra especie de ERP, más a medida, donde va sucediendo todo. Todo esto que no se ve para el cliente, se ve dentro de nuestro software, donde van trabajando todos nuestros roles de la empresa e interactuando también con empresas externas. Evidentemente, una reforma, antes se ha dicho una persona, una reforma no se puede hacer con una persona, pero estas partes intentamos siempre escalarlas, llegando a buenos acuerdos con trabajadores externos, empresas externas que nos den este servicio. Pero siempre el control de calidad y el control de que las cosas se estén haciendo como nosotros queremos y por el raíl que nosotros queremos, desde el central. Yo te diría que internalizamos el control, externalizamos la operativa, para no tener que crecer. Los equipos de limpieza, los equipos de manitas, los equipos de reforma, son externos, pero lo que tenemos internos es el equipo de arquitectura, el que controla, oye, tú ahora entra aquí, haz esto, tú ahora sal de aquí y haz lo otro. Entonces, mantienes el control sin convertirte en una pyme de 300 trabajadores. Es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es mantenernos livianos y tener los key players internos y al resto tenerlos externalizados. Total. Y yo creo que, lo habéis mencionado antes, uno de los mayores problemas es que no hay pisos. ¿Cómo queréis desbloquear esto? ¿O cómo tenéis pensado desbloquear esto para crecer? Aquí hay amigos de las estrategias. Juanlu está ahora justo en ese tema y ahora te comentará. Pero nosotros lo que decidimos en su día era, por comentar un poco, porque cuando ahora hablo con los programadores de la empresa y digo API, me miran raro. API nosotros entendemos como la gente de la propiedad inmobiliaria. Entonces, cuando les digo API, en bucle. Pero, bueno, que nosotros decidimos ser los mejores amigos del API y no los enemigos del API. Ha habido empresas que han intentado ir en contra del API, de las comisiones que cobran y demás, pero al final es que la inmobiliaria debajo de tu casa es la que acaba enterándose de que el piso de arriba se vende y que se vende a un buen precio. Entonces, nosotros tomamos la decisión de ser los mejores amigos de los APIs y en esa línea vamos. A día de hoy hemos conseguido tener un buen flujo de inmobles. El mes pasado vendimos 30 y pico inmobles. Entonces, para vender 30 y pico inmobles tienes que poder ver muchísimos inmobles para las ciudades donde nosotros estamos. Con lo cual, dentro de que escasean, nosotros sacamos bastantes oportunidades. ¿Cuál es el ratio? ¿De cuántos tenéis que visitar para cerrarlos? Hay un ratio que es el que se suele utilizar, que suele ser 10 visitas a un análisis. De ese análisis, luego de cada vez que nos envían un análisis, nuestro analista descarta dos de tres, más o menos. Y después de esos que van a disponibles, también se caen por ofertas de otros, porque al final no vende la persona que vendía, porque llegamos tarde, por lo que sea. Y ahí también hay una caída. Entonces, el otro día lo calculamos y era más o menos de cada 600 leads de propiedades, por decirlo de alguna manera, de leads cualificados de propiedades que podrían llegar a valerte, a priori cuando las ves, sacas una oportunidad, más o menos. O haces una venta. Muchos montas, ¿eh? Una venta. Una venta, sería. Pero bueno, ahora Juan lo está bien metido con este tema. Sí, te diría que todo eso que ha dicho David es un poco nuestro valor con el particular, ¿no? Porque un particular se enfrenta a invertir. ¿Por dónde empiezo? ¿Tengo que aprender? Y con nosotros está llegando a 600 inmuebles al mes o miles de inmuebles al mes sin moverse de casa, ¿no? Por eso te decía que el servicio es tan bueno que hemos tenido que invertir mucho en el servicio. Y a nivel de producto, nosotros vimos varias cosas. Vimos, uno, que el agente inmobiliario, como decía David, era nuestro amigo y no nuestro enemigo. Y que nosotros teníamos que ser un enable para el agente inmobiliario para que venda más, ¿no? Al final nosotros lo que intentamos es ayudar al agente inmobiliario a que venda más y más rápido y tratarlo como nuestro aliado. Entonces, la forma que hicimos de encontrar el producto fue abrir verticales. Porque, ¿qué pasa cuando tienes solo un producto? Que de todos los miles de pisos o cientos de pisos que le llegan a un agente inmobiliario, solo muy poquitos encajan en tu vertical, ¿no? Entonces, no eres relevante para el agente inmobiliario. Al final lo que quieres del agente inmobiliario es que, te haga llegar los pisos el primer y que te los deje en exclusiva cinco días. Eso sería el mundo ideal, ¿no? Ok, ¿cómo llegamos al mundo ideal? Tienes que convertirte en relevante, ¿no? Si de repente me convierto en un cliente que te compra el 50% de todos los pisos que tienes, es que me tienes aquí todo el día. En cuanto entre un piso, vas a decir, oye, ¿por qué lo voy a subir a Idealista o a Fotocasa y que me llamen desconocidos cuando se lo doy a Inversiva y ellos uno de cada dos me los venden sin esfuerzo, ¿no? Entonces, todo este esfuerzo de abrir verticales fue por los clientes, pero también fue por los agentes inmobiliarios, ¿no? Si ya no te compro solo el piso caro, sino te compro también el barato, te compro el local y te compro el edificio, de repente me vuelvo tan relevante para ti y tú eres el key, o sea, tú eres la clave de este negocio, tú eres el que tiene los activos. Bueno, tú, o sea, los miles y miles de agentes inmobiliarios que hayan ido en España, ¿no? Entonces, ¿cómo me vuelvo relevante para ti que eres el key player? Abriendo verticales y comprándote el 50% de lo que tengas. Entonces, esto se empieza a hacer una bola de nieve cada vez más grande de, yo llego y te digo, oye, te voy a comprar todo lo bueno que me des. Al principio me miras un poco raro, pero de repente te compro un piso. Dices, hostia, que este tío iba en serio. De repente te compro dos. Hostia, que era verdad. De repente el tercero. El tercero que te compro, el cuarto, me lo pasas y me dices, oye, toma, míralo dos días y si te encaja, guay. Si no, lo sacará al mercado. Y empiezas a generar esas economías, ¿no? De, te diría casi de escala, de que eres el primero al que le llegan las cosas, correcto. Eres el primero al que llegan las cosas, ¿no? Entonces, tienes una ventaja competitiva respecto a otros players y respecto a los particulares, increíble. Porque te llegan los mejores deals, ¿no? Porque a la gente inmobiliaria lo tienes de tu parte. Eso mola mucho. Ahora, mi pregunta es, ¿es suficiente para lo que queréis crecer? En plan, ya por meter el dedo en la llaga. No sé si es suficiente o no. Creemos que sí, ¿eh? Porque nosotros ahora estamos en siete ciudades. Vamos a abrir algunas ciudades más. Hemos parado de crecer en ciudades porque queríamos establecer ciertos procesos y ciertos productos y ciertas verticales. Y a partir de ahí poder volver a apretar el acelerador, aunque seguimos creciendo a un ritmo muy bueno. Y ya te digo, cuando empecemos a abrir nuevas ciudades, porque es verdad que antes la limitación de la modalidad que teníamos era una ciudad muy grande en la que además hubiera universidad en ciertos barrios de esa universidad, de ciertos productos de X metros cuadrados y demás. Abriendo el abanico como estamos abriendo, de repente se te abren muchísimas ciudades que no teníamos ni siquiera ni contempladas. Y no solo ciudades, sino países. Tenemos países que aquí en España hay una tradición inmobiliaria, pero hay en otros países que no la hay tanto, pero la inversión sí que está ahí. Entonces, existe todavía más oportunidades de las que hay en España a nivel inmobiliario. Entonces, creemos que aún hay un recorrido enorme. Es verdad que nunca, bueno, nunca, ojalá lo consigamos, pero que en una sola ciudad vendas 200 pisos al mes es muy complicado, pero en un volumen global se pueden llegar a cifras muy altas. Fíjate los números que te estaba haciendo antes. Estamos facturando el año pasado 3 millones y este año ya los llevamos con lo que llevamos de año. Entonces, creemos que sí, que da para un mercado muy, muy, muy importante. Qué bueno, mola mucho. A mí me gustaría saber también para qué la ronda. O sea, porque si en el fondo habéis crecido y habéis facturado y demás, ¿dónde se va esa pasta? ¿Y cómo la habéis montado? Porque además es particular, ¿no? Angel Investors, Media for Equity, me parece interesante. A ver, nosotros sabemos que ha sido y la verdad es que la ronda ha sido un alivio porque hemos crecido, pero piensa que nosotros, cuando cerramos la ronda estábamos facturando en torno a 400 mil al mes y entraban 400 y salían 390 y otro mes entraban 400 y salían 420. Y la caja, o sea, había el dinero que había, pero no había muchísimo dinero, ¿no? Entonces, uno, te da un alivio a la hora de probar cosas, ¿no? Vosotros que sois de experimentar, oye, cuando tienes dinero en el banco te la juegas a experimentar, ¿no? Pero cuando no lo tienes, no puedes arriesgarte a que nos hagan las cosas. Entonces, uno, porque queremos probar cosas, tenemos muchas ideas que queríamos lanzar, que el capital nos permite probar y buscar ese home run. Y dos, para tecnología, ¿no? Al final, nosotros estamos muy orientados a ventas, mi socio y yo, David y yo, y queríamos invertir en tecnología para digitalizar muchísimo más la cadena, ¿no? ¿Qué pasa? La tecnología, tú tienes que pagarla hoy y empieza a pagar cuando funciona, ¿no? Pero de momento tienes que financiarla durante unos cuantos meses en lo que la construyes, ¿no? Todo esto de automatismo, todos los procesadores de pagos, todas las firmas automáticas, los visualizadores y todo eso lo estamos construyendo ahora. Llevamos más o menos un mes desarrollando el equipo tecnológico y la ronda principalmente es para financiar este desarrollo tecnológico que nos permita que realmente el inversor lo pueda hacer todo en el móvil. De momento, aún hay alguna parte que hace fuera del móvil, pero nuestro objetivo es que lo puedas hacer todo desde el móvil, ¿no? Y para eso hay que invertir en tecnología. Y aquí hay que tener en cuenta también el cómo es el negocio, ¿no? El negocio, cuando vendes un piso, nosotros, como he dicho antes, somos como el socio del cliente, con lo cual vamos a gestionar el piso. Nuestro mayor revenue viene de la gestión de esos pisos. Al final, cuando nosotros vendemos un piso, tenemos un lifetime value que vamos a tener en los próximos 5 o 10 años de ese piso que va a ser muy importante para la empresa y que nos genera un recurrente súper potente. ¿Qué pasa? Que eso va a ocurrir después. Hoy hay que vender esos pisos. Hoy hay que reformar esos pisos. Hoy hay que buscar esos pisos. Entonces, esto a veces te puede meter en una pequeña trampa de liquidez, ¿no? Porque estás realizando operaciones que son muy interesantes para la empresa a nivel de rentabilidad, pero lo van a ser, ¿no? Ahora lo son casi justo para pagar. Entonces, si nos metíamos en tecnología, nos metíamos en marketing, nos estábamos jugando el que un pequeño error, una pequeña caída de ventas acabara con la empresa cuando encima hablamos de cifras enormes. Movemos mucho dinero. Entonces, cuando se te descuadra un poco, entras en ese riesgo de liquidez. Y luego también, que supongo que nos preguntarás un poco por ahí, conforme has preguntado la anterior pregunta, ¿no? Pero los que han entrado, ¿no? Para nosotros es muy importante. Te he dicho antes, ¿cuál era uno de los miedos del cliente? La autoridad que nosotros teníamos, ¿no? La confianza que podíamos desprender. Para nosotros ha sido muy relevante los inversores que han entrado y nos va a ayudar mucho desde que han entrado y nos van a seguir ayudando mucho a esa autoridad de, oye, si han invertido estas personas en ellos, algo estarán haciendo bien, ¿no? Podemos confiar. ¿Se pueden saber o son secretos? Es decir, parece que estás haciendo la típica del Ritz que lo dirijas al final para que la gente nos diga antes. Nos hemos contado. Son secretos. Sí, bueno, supongo que iba por ahí la pregunta, así que yo ya me he adelantado. No, sí. La ronda que hemos cerrado ha sido una ronda de en torno a 750.000, liderada por Engels, el brazo inverso de Juan Roch. Además, nosotros estamos en Valencia y queremos crecer en Valencia. La central la tenemos en Valencia. Entonces, tener un socio valenciano de la relevancia de, bueno, de Juan Roch o de todo el equipo de Marina de Empresas, que es lo que conforma aquí Lanzadera, Engels y Edem, pues para nosotros era importante, ¿no? Y también hemos notado mucho de cara a los clientes ese miedo de cómo me voy a fiar de ti. De repente, hostia, si esta gente ha visto algo, ¿no? La marca Juan Roch ha visto algo con nosotros. Es posible que estén haciendo las cosas bien, ¿no? Y de repente la autoridad que él tiene se te transfiere a la marca y de repente pareces un gigante cuando no ha cambiado nada de hace dos días, ¿no? Pero te dan esa autoridad. Ellos han sido los líderes de la ronda. Luego hemos dejado entrar a un podcast que se llama Spacey Fortuna, que ahí tenemos un dato con ellos de Media for Equity, porque al final nuestras compañías son todas muy B2C, ya sea para inversor que quiere invertir, son inversores customer individuales, o como para arrendatarios que quieran vivir en nuestras viviendas también son cliente finalista. Entonces, pues con ellos también buscamos esa adopción masiva y esa llegada a un mercado que es muy importante para nosotros, que es un mercado entre los 18 y los 35 años, porque al final es el mercado de los próximos 10, 15 años, ¿no? Que empezarán a gastar dinero en los próximos 10, 15 años y queremos estar ahí con ellos. Y luego el resto de la compra la han completado algunos business angels, sobre todo inversores, o sea, deportistas de élite similares, que eran clientes nuestros, que nos han apoyado desde el principio y que nos han dicho siempre, oye, queremos ser parte de esto, porque nosotros como cliente vemos que esto va a ser una pasada y queremos formar parte, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ese mix entre un VC o super business angel, que sería la parte de Juan Roch, Media for Equity, y luego unos business angels que nos aportan esos contactos y esa capilaridad dentro del día a día, ¿no? Y también al final se lo debíamos un poco, ¿no? Fueron los primeros que confiaron y que nos dieron la primera autoridad, con lo cual pues un poco... Hay que saber si vienes, 100%. Una pregunta, ¿cómo han evolucionado vuestros roles desde el principio a la hora que habéis escalado? Pues han evolucionado bastante. Piensa que al inicio Juan Lu era todo. Entonces te diría que Juan Lu era el rol, el que te quieras... Justo por eso, justo por eso. El que te quieras preguntar, ese era Juan Lu. Cuando entramos en la lanzadera, no hemos hablado de equipo, éramos cuatro, cinco personas, éramos cuatro. Éramos tres y una de prácticas. Tres, dos, tú y yo, un amigo nuestro y una persona de prácticas. Imaginadlo. Faltando tres millones. En ese punto, digamos que Juan Lu era toda la empresa, incluyendo ser el CEO. Y yo hacía más una función de puramente advisor, sinceramente. Luego sí que fuimos evolucionando de una especie de coceos donde al final nos dividíamos por lo que era más nuestro know-how. Al final, Juan Lu había estado muy metido en la gestión de los pisos, en las reformas de los pisos, en esa búsqueda de los pisos. Entonces, era muy especialista en el producto. Entonces, ¿cuál lo llevaba dentro de la empresa? Todos los departamentos que tenían que ver con el producto en sí. Y yo llevaba mucho más los departamentos que tenían que ver con el inversor. Los departamentos de ventas, los departamentos financieros, los departamentos de marketing, todo lo que tenía que ver con esa venta hacia el cliente y ese productizar esos pisos. Luego, con el tiempo, sí que es verdad que hemos ido creciendo. Ahora somos 47, 48 somos, ¿no? ¿Cuál es más o menos? Por ahí andamos. Y sí que una de las últimas decisiones que tomamos fue dividir nuestros roles de CEOs también, de nuevo, por un poco nuestras características. Yo era alguien más especializado en la gestión, con lo cual me estoy dedicando mucho más al día a día de la empresa a día de hoy. Y Juan Lu es una persona mucho más creativa, que conoce mucho más los mercados, que tiene mucha más capacidad de conocer las tendencias, crear productos y demás. Con lo cual, Juan Lu está como la parte de CEO que crea todas estas verticales, que crea todos estos mensajes, que va hacia el inversor y demás. Y así es como un poco lo tenemos. Los dos, al final, decidimos absolutamente todo lo estratégico de la empresa y a partir de ahí él tiene un rol mucho más creativo y yo más del día a día de entrar al barro, básicamente. Bueno, bastante. ¿Y qué momentos difíciles habéis vivido? O sea, no lleváis tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, esos momentos a lo mejor de poca caja o alguna cosa así que digáis, ostras, no lo contamos este mes. Yo sí que recuerdo. No sé si, Juan, a ver cuál recuerdas tú. Yo soy muy optimista porque es verdad. Y esta mañana estaba hablando con un fondo y se lo decía. Y digo, mira, nosotros estamos eligiendo estratégicamente. ¿Y por qué me refiero a eso? Porque a pesar de estar dentro del mundo de startup, estamos muy cerca del mundo de la inversión, ¿no? Aunque sea inversión en pisos, pero no deja de ser gente que tiene dinero. Entonces, tenemos muchísimos clientes, muchísimos, puedo decir, decenas, que nos han dicho, oye, quiero invertir en lo vuestro, por favor, dejadme entrar y quiero ser parte de esto, ¿no? Entonces, al menos yo, por la parte del dinero, estaba tranquilo porque sabía que en cualquier momento lanzábamos una comunicación por mail a los miles de inversores que tenemos y nos iba a llegar el dinero, ¿no? Entonces, a nivel de dinero, yo estaba tranquilo. Yo no recuerdo ningún momento hipercomplicado. Y me sabe mal decirlo, ¿eh? Porque la gente a veces ha pasado y llegará seguramente. Yo sí, yo sí. En estos momentos, yo soy más sufrido. Pues cuéntalo tú, pero yo estaba tranquilo. La verdad, yo... Es verdad, lo que dice Juan Luis es verdad. Es lo que dice Juan Luis es verdad. Yo quizás soy más sufridor. Yo soy el que todos los días entra a ver las cuentas del banco. Entonces, por ahí no sufro más. Como anécdota, para que veáis, ¿no? El rol que me lo hemos puesto. Yo no sé cuánto dinero hay en el banco. Yo hablo con David y él me lo va contando, pero un poco, ¿no? Esa diferencia de rol que decías. Oye, David se encarga de la ejecución, la gestión, y yo estoy todo el rato analizando mercados, estudiando nuevos productos, hablando con el cliente. Y si hay un problema, obviamente, oye, Juan Luis, necesitamos pasta, tal, 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 timings, ronda, lo que sea, ¿no? No, el random mail, Juan Luis. Pero a ese nivel de diferencia tenemos, ¿eh? Yo por eso quizás veo un poco más tranquilo y me viene bien. Porque... Qué bueno. Porque así me permite estar en la parte creativa. Eso al final nos permite también que Juan Luis sea una persona que pueda empujar más la empresa y que lleve la empresa un poco más a crecimiento. Y también haya una persona, como soy yo, que esté un poco más reteniendo, diciendo, oye, eficiencia, efectividad, vamos a ir un poco más tranquilos, que las cosas funcionen, no quebremos y demás. Y yo justo al contrario, yo me sé hasta las transferencias que han salido hoy, ¿no? Y sacamos un montón de transferencias al día. Pero sí que hay... Ahí hubo un punto que sí que para mí fue un momento bastante clave, porque sobrevivimos básicamente de un préstamo que nos hizo un inversor y una subvención que nos entró de un premio. Que era cuando, justo antes de que quedáramos inversiva, que teníamos un equipo que estaba empezando, que acaban de salir todos de la carrera, y no estaba funcionando todo lo bien que nos gustaría. A nivel de economics no podíamos crecer, porque, claro, dependíamos de cómo iba creciendo la gestión de los pisos. No teníamos esa parte tan de front que tenemos ahora con la venta de pisos y demás, y de reformas y todo esto. Y sí que hubo un momento en el que crecimos esperando unas ventas que no hicimos. Llegaba el verano, el verano no era el punto más crítico que teníamos. Y ahí, entre comillas, no fue demasiado grave, pero sí que tuvimos que tirar de una especie de subvención por premio y de un pequeño préstamo que teníamos de un inversor. Y por ahí salimos. Y fue un poco el que más recuerdo yo, que pudiera acercarse más a una quiebra de la empresa, aunque no fue tampoco demasiado crítico. Qué bueno. ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde vais en los próximos años? O sea, este año, ¿cuál es el reto? Y en los próximos cinco, curiosidad, ¿cuál es el plan? A ver, el reto sigue siendo el de producto. De hecho, ahora que tenemos la ronda, yo he podido liberar tiempo de toda esa parte más de hablar con inversores, pues, pacto de socios y similares. Un poco, ¿no? Como ayer escuchaba un podcast de Bernat de Factorial y decía lo mismo, ¿no? Que él cogió el reto de ventas y estuvo tres años en el reto de ventas. Pues, bueno, mi idea es hacer algo parecido y sigue siendo el reto de encontrar productos, ¿no? De cómo estamos en el top of mind del agente inmobiliario y cómo nos integramos en su CRM para que nos hagan llegar en las oportunidades el primero. Entonces, ese es el principal reto que tenemos. Y, realmente, la probabilidad de quiebre de una empresa como la nuestra es complicada porque, al final, tenemos un recurrente bastante importante y que crece todos los meses. Al final, nosotros, cada vez que hacemos una venta, en tres meses se convierte en un recurrente, ¿no? Nuestro modelo, realmente, se parece mucho al del SaaS a nivel economics, pero es verdad que es un poco más operativo. Nosotros tenemos unas comisiones iniciales cuando vendemos el piso y luego unas comisiones recurrentes durante cinco años. Entonces, es verdad que nuestro modelo es un poco peor porque tiene una parte operativa, pero es mucho mejor en el que tiene una obligación de cumplimiento. Nuestros clientes están obligados a estar cinco años con nosotros, ¿no? Imagínate un SaaS que te pagara una suscripción de cinco años, obligatoriamente. Sería la hostia, ¿no? El problema del SaaS es el Charm. A los cinco años se van, pero bueno, son cinco años. Pero a los cinco años se pueden ir. La mayoría no quieren irse, porque seguramente si tú algún día inviertes con nosotros, al año cinco no vas a decir, ah, ahora quiero gestionar mejor el piso. Si estás contento, has cobrado y no te has preocupado de nada, de repente te va a apetecer, ¿no? Es como quien prueba un buen servicio y luego no quiere volver atrás, ¿no? Quien se compra un buen coche, luego cuando tiene un coche no tan bueno, dice, joder, esto no mola tanto, ¿no? Entonces, lo chulo es que esté recurrente. Uno, cinco años lo tenemos garantizado y dos, que gran parte de los clientes van a querer seguir con nosotros y le damos un buen servicio, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, el reto, pues, desbloquear el reto de producto que nos permita mantener nuestro crecimiento y luego la parte que comentaba David de la internacionalización, ¿no? Portugal, Italia, son dos países que nos gustan mucho. Los tenemos en el roadmap dentro de no muchos meses y nunca hemos internacionalizado una compañía. Así que me imagino que no tiene que ser sencillo, nuevas regulaciones, nuevas normativas, nueva cultura. Se puede ser un reto bastante también, que tenemos ganas de vivir. A ver, nosotros, con suerte, lo que significa crecer en ventas, para nosotros sería un hipercrecimiento porque, como dice Juan, nosotros tenemos un recurrente. Entonces, con nosotros, con mantener las ventas que tenemos hoy, sin crecer en ventas, estaríamos creciendo porque estaríamos añadiendo escalones a nuestro SaaS, ¿no? Entonces, a pesar de eso, seguimos creciendo en ventas. Por eso te decía que es un modelo que sin hacer ninguna locura, es decir, haciendo lo que hacemos y poco a poco ir, esos obstáculos que tenemos encima de la mesa, ir sorteándolos, pero sin hacer ninguna locura el otro mundo, podemos ir multiplicando entre por 3 y por 5 tranquilamente al año sin, ya te digo, sin hacer ninguna locura. Si alguien está escuchando esto, a lo mejor no quiere invertir en vuestros pisos y quiere invertir en vosotros. Ahora sí. Ahora les diría, cuando teníamos la ronda abierta, ¿dónde estaban? Claro, claro, claro. Claro, qué bueno. Oye, pues, más que nada, por ir terminando, quería saber un poco cómo habéis tenido vosotros que evolucionar, cómo hacéis vosotros para evolucionar a nivel personal, a nivel profesional, que escucháis podcast, has dicho Bernat, leéis libros, un poco, qué habéis hecho para catch up, con la oportunidad que estáis viviendo. Bueno, yo creo que siempre hemos sido personas muy de desarrollo personal, o sea, prácticamente, te diría que casi todos los libros y desarrollo personal en todos los ámbitos, no solo empresa, gestión de personas, autoconocimiento, entonces te diría que libros de todo tipo y luego cursos, también te diría que tenemos todos los cursos habidos y por haber. Creo que el valor, si te lo puedes permitir que te aporta un curso, es increíble. Un curso de 500 euros con que te dé un buen tip que algún día te haga ahorrarte 500 euros, ya lo has pagado, ¿no? Y a partir de ahí es todo beneficio. Entonces te diría que en general cursos y luego, bueno, especialmente, al menos yo soy muy fan del podcast de Ethnic y te diría que todo lo que he aprendido para levantar la ronda que hemos levantado lo hemos aprendido entre ahí y la azadera que también nos ha ayudado mucho. Pero somos gente que yo creo que le dedican muchas horas a la formación y de hecho uno de los valores de la compañía es Kaizen e intentamos estar siempre a la última en las formaciones que hay en el mercado. Ahí hay un punto muy importante que es que yo creo que la mejor forma de aprender que puede tener alguien es enseñando. Entonces, cuando te obligan, entre comillas, a tener que dirigir personas, si tú coges a alguien y lo pones a dirigir personas, si tiene que estar a la altura, por como sea, tiene que aprender, ¿no? Entonces, yo creo que un 80 o 90% de lo que hemos crecido Juan Luis y yo es lo que llamamos learning by doing, que es dándonos de leches contra lo que hacíamos mal y mejorándolo y seguiremos mejorando a día de hoy porque seguimos enfrentándonos a cosas que no nos hemos enfrentado absolutamente nunca. Y aparte de eso, pues sí, leyendo, como dice Juan Luis, que nos encanta y ya lo hacíamos antes de tener esta empresa, por lo cual lo seguimos haciendo cuando podemos. Qué guay. Oye, un placer. La verdad es que me ha molado mucho la conversación. Creo que es súper interesante lo que habéis montado y bueno, los que nos estáis escuchando, pues muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por la hora dedicada. Un abrazo a todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!